Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando que solo tu eres Toda la causa de mi sufrir Mi vida porque te alejas Porque me dejas Si estamos en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Yo, yo no puedo abandonarme Si tu no regresas Me voy a morir Música Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traiciono con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás pasar mi humillación A veces por caprichos del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica Volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres alma mía Castigame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes por capricho Por algo que no tiene explicación Y en otras me castigaste castigo Y sueñas con la dulce Reconciliación 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 En algún lugar del mundo estarás No sé con quién Cantina Mi, 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 mi Una cosa te aseguro Que si eres feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento De saber Que vives bien La excelencia mezcla Esperando Esperando tu regreso Otro amor Nunca busqué Y ya casi soy un viejo Porque siempre te esperé Y a mi juventud Atrás dejé Y sin mejores años En mi vida te entregué Esos hijos que ahora Quienes con él Pedieron ser Mis hijos Y esa hija que escuchabas Ese día que te casabas La debí escuchar también Música Cantina Aún veo el tren partir Y tu triste mirar Es con de aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Daño sin tu amor La carta dice La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Qué difícil es Oh qué difícil es Difícil Tu amor Cada día La excelencia mezcla Música Vuelve vida mía Da fuerza a mis días Con tu amor Volverás 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 Pronto estaremos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Pero el tiempo pasa esperable Volveré Piensa en mí siempre así Tiempo Tiempo pasa Amor 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 Un año no es un siglo y yo Volveré Pues mi vida mía Da fuerza a mis días Con tu amor Volverás 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 Volveré Música Música Que estoy Pérdidamente enamorado De mí Que aún pareces una niña Estoy Estoy terriblemente obsesionado Tu amor Y tu hermosura me fascina Tu amor Es el aliento de mi vida Yo calmo con amor Tus ansiedades Tenemos Tenemos muchas cosas en común Tan suelo nos separan Las edades Pero el ser mayor que tu me pones triste Muy pronto tu nuevo amor será tu dueño Tú Tú tienes que olvidarte me quisiste Y yo de amor por ti me iré uniendo Música 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 Tú quisiste como yo pasar el rato Música Pero allá en tu corazón de hotel barato Música Solo he sido simplemente un muestre de más Música 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 Hotel de Paso Hotel de Paso Hotel de Paso Hotel Barato Música Perdona mi francesa Disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Música Música Hotel de Paso Hotel de Paso Hotel de Paso Hotel de Paso Música Donde una noche Igual que tanto Por una noche Estuve de Dios Música 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 Han venido a contarme Que has vuelto a aparecer Y quieres verme Música Estás arrepentida Que has cambiado de vida Que por pensar en mí Casi no duermes Música Pero ya no te creo Música Ese mismo bolero Música Lo escuché tantas veces Música Que cuando dije sí Música Después me arrepentí Música Y lo pagué con creces Música 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 No vuelvo junto a ti por más que quieras Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché y dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y es mejor así Continuar en mi morada Esa mañana te perdí al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida, puse el uso en mi cama Y en mi memoria rosas blancas El renojo marca la seis Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita te pensé Y decírteme de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se lo que tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se lo que tanto y siempre yo Perdonaba tus errores La excelencia en mezclas Maho Virtual Huall重要 del mundo Huall Vara no Vara no Vara no Vara no